Al menos 21 personas murieron en un accidente de tránsito en el centro de Irán. Un autobús volcó tras una coalición con un camión Cicerna. El accidente ocurrió el lunes por la noche en la carretera que une las ciudades de Kashan y Natanz, a unos 250 kilómetros al suroeste de la capital Teherán. 20 personas resultaron heridas en el choque y fueron llevadas a hospitales locales. El autobús interurbano estaba trasladando pasajeros desde Teherán a la ciudad de Quirman, a unos 1.000 kilómetros al suroeste de Teherán. Con unos 17.000 automovilistas muertos anualmente, Irán tiene uno de los peores registros de seguridad del tráfico del mundo, atribuido a la indiferencia por las leyes de tránsito, vehículos inseguros y servicios de emergencia inadecuados. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA.